¡Rico! Parece que está más muerto que mi vida sentimental. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico! Una panadería. El pan es lo más rico. Y lo que más engorda, maldita sea. Hola, bebé. Muy bien, ya tienes ya aquí algunos meses. Y, ¿a qué te dedica, hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuatro? Me imagino que ya has hecho un nudo de marinero ahí. Para que no haya, ¿no es cierto? No puede venir a improvisar acá. Mira la escenografía en la que nos estás haciendo trabajar. ¡Somple bien! Muy buenas noches a todos. Relájense, acomódense, que aquí comienza el casting de Yo Soy 2017. Así casi parece real el pelo, ¿eh? Ah, sí, pues. Es un peluquín. La barbarie, sí, que la has metido ahí con el lácteo y la has pegado. ¿Con uju? Sí, con uju. Mira, para salir va a doler como loco, ¿eh? Tú habías hecho casting, ¿no? Sí, ya tuve la oportunidad de pasar anteriormente. Y en vivo, además, ¿no? Sí, es así. Pues ya no te fue tan bien, pero hoy día deberías hacerlo. Ya te están llamando. ¿Estás listo? Listísimo. Una rezadita, entrar con tres pies así, saltándona. Tal vez una sacudida. Una sacudida. Suave, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué vas a sacudir? El cuerpo, el cuerpo. Ah, el cuerpo, el cuerpo. Ya sacudiste. Párate bien, mira al público directamente y sonríe, hermano. Cuesta la muelas. Váyase, con fe, con fe, con fe. Una sacudida, dice. Ya está un... Hola. Hola, ¿qué tal? Guau, ¿qué tal vos? Bienvenido. En la marquita, por favor, para verlo mejor. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yamil. Yamil. Yamir. Yamir. ¿Sí o no? Claro, es Teo Calderón de la Baialde. ¿Qué es lo que más te gusta del personaje que vas a imitar? Bueno, me gusta su música. Tiene bonitos clásicos en lo que es su repertorio de lo que es música urbana, ¿no? Ustedes en sus casas. No googlen. ¿Sabían qué cosa es una Baialde? Ah, la Baialde es un insecto que se parece a una hormiga. ¿Ya te han escuchado cantar tus familiares, tus amigos? Así es, sí, sí. He tenido la oportunidad de cantar frente a los familiares, también en algunos eventos, así. Ah, ya tienes un poco de experiencia. Sí, de cancha, ya. ¿Y qué te han dicho? ¿A mí? Sí, ¿qué te han dicho? Ah, que soy linda. Ay, perdón, no, es un ratito, es que a veces nos vamos en contexto. Es verdad, estás muy linda. Tú también. ¿Y a ti qué te han dicho, Yamit? Bueno, me han dicho que me parezco, que tiene parecido mi voz. Entonces, este, me animé a venir aquí. Ajá. ¿Primera vez? No, ya es segunda ocasión que... ¿Esta es la segunda? Sí. Muy bien. ¿Y qué te dijimos la primera vez? Bueno, la primera vez, este, me dijeron que... Bueno, me dieron un no, ¿no? Pues, porque no, este... ¿Te recordas qué te dijo cada uno? Tuve casting en vivo, tuve casting en vivo y pasé, pues, a la segunda y ya después ahí me quedé. Y de ahí te quedaste. Ay, te deseamos toda la suerte del mundo, mi querido Yamit, que te vaya muy bien, concéntrate. Este es el momento, puedes llevarte 25 mil dólares. ¡Wow! Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Teo Calderón. ¿Dónde está yo soy? Ey. ¿Éstate quién está esperando que aquí estoy ganando? Ey. Y tú tú mal y yo sano, pues, claro. Ja, ja. Eso te puede costar caro. No paro. Su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta y perderás como quieras. Soy el mejor de esta rividera. El apayal de los tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si a ellos se la... Así son las cosas. Lígica pa' la mañosa, bellicosa y súper maliciosa. Ey. De la guamanza, librano, Dios. Y aquí nadie sabe lo que pago. Y se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se te vaya el hilo. Tú eres más nilo, bandido. Dale fui pa' abajo que la última la paga que no voy a mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírate pa'lante. Calle, pero elegante. Yamit, Yamit, me gusta, me gusta lo que he escuchado. Siento que nos falta un poquito de dicción. ¿Un poquito? Nos falta dicción porque no hemos entendido lo que venías cantando. ¿De lo que se trata la imitación? Yo voy a decir que no. Yo voy a decir que no también. Chamaquina. Gracias. Yo te iba a decir que sí, Yamir, pero ganan acá pues la mayoría. Muchas gracias. Mucha suerte y te esperan por la tercera. Es la vencida. Claro que sí. Acuérdate, ¿ah? Nos vemos. Gracias, Yamir. Gracias, Yamir. No se despeguen de la tina. En unos minutos regresamos con Yo Soy. ¡Rico! Parece que está más muerto que mi vida sentimental. Hola, ¿cómo estás? Qué rico. Una panadería. Lo más rico. El pan es lo más rico. Claro, claro. Y lo que más engorda, maldita sea. Hola, bebé. El casting de Yo Soy continúa. Y este puede ser tu última oportunidad. Ven este sábado 11 desde las 9 de la mañana a la tina. Aquí en Avenida San Felipe 968, Jesús María. Vengan caracterizados. ¡Los esperamos! No, cuando lleguen nos vamos a ir. ¡Por fin te saludo! Yo Soy. Nueva temporada. Por Latina. Siempre más. Yo Soy. Yo Soy. ¡Ajante paseo! Sí, sí, sí. El nuevo feo. Pero no me importa. Porque ande combi ya. Para empezar, para empezar, yo no. Yo me opongo a toda la información vertida. Primero, no es un auto feo. Es una combi muy bonita. Segundo, no vamos de paseo. Va a empezar el programa y estamos yendo a grabar. Pero ¿hasta qué hora vamos a estar acá sentados? Bueno, y eso hay que preguntarle al señor chofer de la combi. Si su ruta no sé por dónde nos lleve. Como ya estamos tanto tiempo en este lugar y somos como una familia. No sé si tanto, ¿ah? Sí, quiero conocer un poco de cada uno. Ya, vamos a empezar, vamos a... Almuerzo nos van a invitar también. A ver, ¿de qué vamos a hacer de ahí? Ya, ya, por chumo de apa, que si te vaya el hambre, habla. A ver. ¿Cuál es su nombre, el nombre completo? Alicia Castillo. Alicia Castillo. ¿Dónde te vas? ¿A qué ruta te vas? Ah, por ustedes. Por donde se bajen ustedes, por ahí me voy. Ah, encima marca. Ay, ¿qué hace por la vida? Me gusta de la vida. Trabajas. Ah, sí, si trabajas y nomás. A veces. A veces. ¿A quién quieres más en tu vida? A mi perrito. Ah, a su perrito, a su perrito. Ah, es que a su mamá es... Así es, tiene corazón frío. Muy bien, Alicia. Gracias, no nos interesa tu vida. Así es. ¿Ven cuán difícil es armar uno de estos segmentos? No ha ido para ningún lado, no ha servido para nada. Creo que mejor vamos a ver castings. No, bro. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Por favor. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tan bien del 1 al 10? Ah, 10, 10, 10. Bien, me encanta. Esa es la actitud. Y ¿sabes qué? Este aplauso va por ti. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Nunca me había aplaudido tan fuerte como el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre para hacerte un último homenaje? Mi nombre es José Rubio. ¡José! ¡Presente! ¡José! ¡Presente! ¡Gloria a ti, señor! Muchas gracias. Muy bien, muy bien, hermano. Muy bien, hermano. ¿Te ha tocado el señor? El señor, el señor que nos cuida. El señor Cupen me ha tocado. Acá está, me ha tocado. Ahí está, el señor te toca. Muy bien. José, ¿qué tal recibimiento sin habernos conocido más de dos minutos? Ah, muy bien, gracias. ¿Te parece cálido esta casa de Dios hoy? Estamos en confianza, estamos como en casa. Estamos en confianza. Sí. Muy bien, José. ¿Primera vez en un casting? Primera vez aquí en el casting. Ya tiene años que hubiera querido venir. Muy bien. ¿Dónde eres? Soy de Tocache. Cuéntanos un poco de las cosas lindas que tiene Tocache. Este, sus ríos, su selva. ¿Su selva? Sí. ¿Su calor? Su calor, sus peces. Sus potajes. Uy, riquísimo. Tocache con cecina, el Juane. Qué rico. Hace tiempo que no como un tacacho. ¿Y hace cuánto tiempo estás aquí en Lima? Bueno, yo acabo de llegar porque, la verdad, yo soy de Tocache, pero actualmente radico en México. Ah, ¿y qué haces en México? Este, ahí me casé, conocí a una chica por internet. ¡Guau! ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace cinco años ya. ¿Y cómo hacía? ¿Entraste a la computadora y entraste a...? No, lo que pasa es que nos conocimos, en ese tiempo había mensinger. ¿Y estos grupos de conocer amigos o eran...? Ah, era un grupo de chat católico. Ah, chat católico. Mira las cosas que salen. El chat católico. Y de pronto hiciste click con ella. Bueno, nos conocimos y fuimos amigos por internet. Muy bien, José. Mucha suerte en tu casting. Muy linda tu historia. Gracias por compartirla. Dinoforte, ¿quién eres? Y cántanos. Bueno, yo soy Leo Dande. Santiago Estero, Atamisque. La conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo, de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor. Y nos trasladamos a la zona de la nueva ola. Y ellos, con nosotros, cantarán la canción. Son como Celia. ¡José! Jamás podrán olvidar. Yo voy a decir que sí. Muchísimas gracias. Bienvenido, José, a la siguiente etapa. Muchas gracias. Prepárate mejor. Bueno, muchas gracias, que Dios te diga. Gracias. El talento continúa llegando a Yo Soy. No toques su televisor, que venimos después de este corte comercial. ¡Rico! Parece que está más muerto que mi vida sentimental. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ya tienes ya aquí algunos meses. ¿Y a qué te dedicas? No puede venir a improvisar acá. Mira la escenografía en la que nos estás haciendo trabajar. ¡Sombré bien! ¡Hola! El casting de Yo Soy continúa. Y este puede ser tu última oportunidad. Ven este sábado 11 desde las 9 de la mañana a Latina. Aquí en Avenida San Felipe 968, Jesús María. Vengan caracterizados. ¡Los esperamos! No, cuando lleguen, nos vamos a ir. ¡Ah, por fin te saludo! Yo Soy, nueva temporada. Por Latina, siempre más. ¡Hola! Hola, muy buenas noches. Chico guapachoso, ¿cómo estás? Bienvenido a ese casi... Que te recibe con ese aplauso. Gracias. Tú ya has venido, ¿verdad? No, no, esta es la primera vez que vengo. ¿En serio, primera vez? Sí. Ay, te veo familiar. Por eso, claro, a los primerizos se les recibe con este fuerte aplauso. Me van a seguir viendo acá también. No tan fuerte también, me están rompiendo los tímpanos. ¡Napos! Muy bien, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gerson David Miguel Vergara. ¿Por qué recién, en el 2017, te atreves a venir al casting? Bueno, el del año pasado, el último que hubo, por motivo de trabajo no fue compatible de venir, ¿no? Me hubiera gustado porque yo estaba practicando ya, la artista, ya voy cinco meses. ¡Wow! Y ya era hora, ¿no? Yo quería probar ahorita la experiencia. Me encanta esa actitud. ¿Qué pasa si ganas los 25 mil dólares, Joseph? Estaba pensando en hacer una panadería, por lo que en mi barrio no es escaso eso. ¿Puedes panadero? ¿Puedes panadero? No, pero mi esposa quiere estudiar eso. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en lo que es esta bañilería. Ah, yo te iba a decir, sí, porque... Si es el deporte, algo. ¿Perdón? Pesas. Ah, está chapadito. Ahora que está pues de moda que la gente cuidarse, ¿no? Sí, está chapadito, sí. Qué rico, una panadería, el pan es lo más rico. Claro, claro. Y lo que más se engorda, maldita sea. Y es comestible todos los días, más que nada. Claro. Y todos comemos pan. Exacto. Aparte, el pan no se le niega a nadie. No, no, no. Y también el pan, 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 pan. Muy bien. Gerson, el pan con mantequilla, el pan calientito con mantequilla. Guau, qué rico. Delicioso. Lo más rico. Cualquier tipo de pan, ¿ah? Sácame cualquier pan integral o que sea. Molde. Chabata. Molde todo con mantequilla. Adolfo, el pan es el enemigo. El pan es el enemigo siempre. Se pone acá. Dios mío, claro, el pan va directo acá, a la cadera alta. Muy bien. Tú me haces la lipo, dices. Ya, en tus sueños. Cuando te bañes, me puedes. Cuando te bañes. La gente me pregunta, ¿quién es el cochino? Él es el cochinín. No, pero ya se está bañando ya. Pero, 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 eh, Giancarlo. Giancarlo, ¿puedes hacer una toma de niño y los tres camaraderos atrás? O sea, abre el plano. Bueno, ¿por qué quieren que los tres están lejos de él? Con esa, con esa pepita, los voy a dejar. Y continuamos con Gerson. 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 Una vez más, bienvenido al casino y que te salga, pero, cañón. Mucha suerte. Dinos fuerte a quien eres y canta. Yo soy Farruko. Diez de la noche. Y Katia Palma puede decir cualquier cosa. Para que veas que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere. Baby. No vamos hasta que el sol salga, porque esta noche si se bebe, bebe, si la botella aquí no falta. Gerson, Gerson, de verdad, un negocio de panadería en tu barrio, yo creo que sería la solución para el barrio. Tú serías considerado un vecino ilustre que ha aportado al desarrollo y a la industrialización de la panadería en tu barrio. Pero te recomiendo que sigas por allí, porque el canto, de repente, es algo que puedes hacer mientras sube la levadura, ¿no? Mientras eso. Pero no para hacerlo el yo soy. Yo voy a decir que no. Otra canción se podría hacer, por favor. Qué malo, Ricardo. No, pero no quiero quitarle la oportunidad a todo su barrio que disfrute de los ricos panes. Gerson, tienes que practicar un poquito más. Siento que tienes talento, pero falta que guíen ella, molden ese talento. Que lo amasen. ¿Podría cantar otra canción, por favor? Yo voy a decir que no, pero tranquilo porque Katia tiene todavía que darte su veredicto. Por favor. Yo sí te voy a dejar cantar porque la primera vez que vienes te voy a dejar cantar. Muchas gracias. Menos de un minuto, va. Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto. Con mucho respeto tengo varias cosas que contar. Ya, suficiente. Efectivamente, lo que dice Mari Carmen es cierto. Falta técnica. Tienes talento, pero falta muchísima técnica. Gracias, Gerson. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Suerte. Eso significa no. La panadería es importante. Gerson Pan. Me encantó ese nombre. Gerson. Escucha, Gerson, ¿ah? Gerson Pan. Pan Gerson no. Gerson Pan. Pan para Pan Pan. Pan Pan. No entendí. Era Farruko, pero cantaste una, dos, una. Sí, es que Farruko también como iba a lanzar el manteo y no me dejó llegar hasta ese nivel. Remix, un pofurrí. Ajá, un remix y ya no se pudo. Ahora tengo la panadería, mano. Ahí está. Zapatero a sus zapatos. Por eso yo tampoco canto. Bueno, esto acá también lo hago porque no hay otro. Ahí está, ¿por qué no vamos a casting? Esa es una decisión. Me pueden, me pueden despedar. ¿Sabes qué deberíamos hacer aquí el casting? ¿Aquí? Ajá. Muy bien, ahí tráenos un participante. Ya, acá hay una. Ven. No, no, no. Ahí está. No, no, no. Listo, ya, cuéntanos. Ahí una más. ¿Cuál es su nombre? Blanca. Blanca. Cuéntanos, por favor, ¿qué te dedicas? Yo trabajo en el equipo de producción de Yo Soy. ¿Y qué haces aquí? Estoy verificando que estén dentro del cuadro. Yo cuando miro el presupuesto me dicen sueldo de Blanca y me dicen que hace un montón de cosas de producción y solo está verificando que estemos dentro del cuadro. No solo hoy lo puedo. Por eso nos ponen una cinta de coche acá para que no nos movamos y ya está. Me voy a ahorrar un montón de plata. Terrible. Tu número, tu número. Listo. Para que la gente piense que esto no es este improvisado. Quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Qué te gustaría que el público sepa de ti? Que tenga un perrito. ¿Y con quién se queda el perrito cuando tú estás aquí? Solo. ¿Qué? Esperando que llegue a casa. ¿Y quién lo saca, ese perrito, que haga lo que tenga que hacer? ¿Quién lo alimenta? Yo en las mañanas, antes de venir y en las noches cuando regreso. ¡Qué lindo! ¿Y cuánto tiempo te has preparado para esta audición? A ver, desde la última vez que vine. ¡Bien, Marta! Les voy a contar que Blanca participó, hizo casting de Yo Soy. Así es. Y como habitualmente ocurre, cuando la gente que viene a hacer este casting, luego los contratan para producción. Así es. Así que si usted también quiere conseguir trabajo de producción, venga a casting en Yo Soy y va a terminar. Vamos a venir 20, perdón. Usted ve en mano. Ok. Blanca, dinos quién eres y cántanos. No sé quién puedo ser. Taylor Swift. No, deja de ser Taylor, hace muchos años. Ya, no se estaba buscando regla. ¡No, no, no, que se va a ir! No, que se va a ir, que así no se puede tampoco. Sí, yo creo que mejor vamos a ir unos castigos. Escúchame, ¿y sabe lo que hice la playa de Jeve Ser Taylor Swift? ¿Cuándo fue? Sí, dame un cariño Sí, dame un cariño Hola Hola Buenas tardes Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, un poco de calor, pero está bien ¿Cómo te llamas? John Mer Esteban Este artista al que vienes a imitar, ¿ya lo han imitado antes a quien yo soy? Sí, sí, estuvo, bueno, pero ya hace como dos años, creo ¿Y qué te pareció el imitador de ese artista? Ahí le falta practicar un poco, pero... O sea, cuando yo vea, cuando veamos tu imitación, vamos a saber que está mejor que la versión que teníamos aquí dentro del concurso Sí ¿Hace cuánto tiempo lo has estudiado, has ensayado? Bueno, yo lo sigo de toda la vida, hace muchos años Y a conciencia, de hecho, mira, yo soy y a conciencia voy a ver cómo mira, cómo camina, cómo toca, cómo canta, cómo todo Sí ¿Hace cuánto tiempo? A una semana, bueno, hace una semana me puse a practicar bien, 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 todos sus gestos y todo Ok, ah, recién una semana No, pero yo lo sigo desde hace mucho, o sea Vamos a ver entonces el resultado de toda la vida y el seguirlo a conciencia una semana ¿Qué resultado nos da el día de hoy? Dinos quién eres y cántanos Yo soy Salim Vera Qué fácil es Yo escuché suficiente, no se parece en nada, tu voz es Salim, voy a decir que no Muchas gracias, Yomer Suerte para la próxima, Yomer Noventera, ¿el artista que me invita es noventero o no? Exacto, es noventero también ¿Salsa maestro o no? No es salsero Bueno, me da mucha curiosidad, pero vamos a dejar que el público lo descubra, así que Usted por favor póngase en posición ¿Una presionadita, una cábala, algo o no? Sí, comentando al más grande, ¿no? Sí, el más grande La línea es larga, pero el camino es provechoso, así que aprovechelo Que soy poeta, tengo que verbo acá, acá, la punta de la lenca abusiva Adelante, por favor, bienvenido al casting de Yo Soy 2017, temporada 18 El señor Iván Abanto Muy buenas noches Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Jesús Berríos Jesús Berríos, don Jesús, usted ha venido antes, creo, ¿no? Sí, es la tercera oportunidad que vengo al casting ¿Voy a imitar al lobo? Sí ¿No qué? ¿Puede ser también a... Ajá A Toto África, ¿a quién va a imitar? Y yo recuerdo de sus castings anteriores que usted tenía muy buena voz Pero algo sucedía que se quedaba en esa etapa Sí ¿Qué ha hecho para mejorar la imitación? Practicar más tiempo porque no tenía mucho tiempo por el trabajo Pero ahora he practicado más y vengo más... ¿Ha sido algún concierto de lobo? Sí, he tenido la oportunidad de compartir escenario con José Luis Arroyo ¿De compartir escenario? Así es, abrir... ¿Tienes una banda? ¿Orquesta? Sí ¿Cómo se llama tu orquesta? No la puedo mencionar por ahora ¿Por qué? Está todavía en reserva ¿Qué ha pasado? ¿Se han peleado? ¿Quién se va a quedar con el nombre? Algunas cosas por ahí ¿Quién renunció? Muchas personas Pero bueno, estamos... Perseveramos en la música Todavía estamos ahí Muy bien, vamos a ver cómo te va Dinos quién eres y cántanos Ya dijo el lobo ya Gracias, Cupen, por defenderme Creo que para resarcirnos, Mari Toquen un poquito de obsesión, por favor Gracias Pero la verdadera La verdadera, ahora sí La verdadera, dale Una burla del destino Te puso en mi camino ¡Guerra de obsesiones! Y ahora en versión cumbia Muy bien, cómetos pequeños Gracias Y usted diga quién es y cante Yo soy el lobo y la sociedad privada Con sentimiento ¡Qué linda canción! Goza mi cumbia ¡Hoy! Júrame que tu amor Será para siempre Júrame 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 que estarás Siempre a mi lado Júrame Júrame Qué bonito es Amarte Qué bonito es Besarte Jesús Jesús Paremos Júrame 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 Detente Jesús Detente Ah, siempre quise decir eso En fin ¿Qué siempre dices? Ah, ya te entendí ¿Qué es lo que nos ocurre con la voz del lobo? Y es que justo discutía con Mari Carmen A mí siempre me parece que es un poco más brillante Que las voces y los timbres de los imitadores que vienen Es un poco más fresca Y por eso yo voy a decir que no en esta oportunidad ¡No! 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 ¡Qué malo! Yo Creo que efectivamente él tiene que estudiar más al artista que está imitando Pero a mí me ha gustado su imitación, creo que puede mejorar Yo Prometo que lo voy a mejorar Yo Yo O sea, yo Voy a decir que sí Me apoyan pueblo querido de ellos Soy Ay, ustedes están en contra mí No les voy a dar el gusto No les voy a hablar Muy bien Entonces tenemos un sí de mi parte Un no de parte de Mari Carmen Marín Y toda la decisión del público Reposa en el voto de Katia Palma Un segundo ¿Aló Katia? ¿Puedes dejarse tan mal, por favor? Ya Uy, no sé Tú habla con ella No la entiendo ¿Aló? Ya, sí, sí Tranquila Salud, salud Sí Prende ahorita tu tele Ya ¿Puedes volver a cantar? Ya Escúchalo Cúrame mi amor Que no me dejarás Cúrame mi amor Que siempre me amarás Cúrame Ya ¿Ya sé? Rápido, que se me cae el saldo Ya Sí Dice que sí ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué pasa? Estaba buscando Voy a poner orden en tu casa, por favor Estaba buscando Este Él Un audio Donde ella diga Sí Eres Lo he tenido que prepararlo antes Pero es que tú No puede venir a improvisar acá Mira la escenografía En la que nos estás haciendo trabajar Obsesión Nos vamos a un corte comercial Y ya lo vimos Mucho más años hoy Chao Bienvenido a la siguiente ronda Gracias Muchas gracias Maricarme Señor Ricardo Muchísimas gracias No le digas gracias a él Porque él te dijo que no Muchas gracias Maricarme Gracias O sea le digo que sí Llamo a Katia para que le dé el pase Y se va bailando esta canción Ay Dios mío Parece que está más muerto que mi vida sentimental Hola ¿Cómo estás? Muy bien Ya tienes ya aquí algunos meses Y ehm ¿A qué te dedicas? Si te voy a darme de las así Yo nunca lo voy a darme la intención Y voy a ir voy a ir ¡Somple bien! ¡Hola! El casting de Yo Soy continúa Y este puede ser tu última oportunidad Ven este sábado 11 desde las 9 de la mañana a Latina Aquí en Avenida San Felipe 968 Jesús María Vengan caracterizados ¡Los esperamos! No, cuando llegue nos vamos a ir ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Por fin te salió Yo Soy Nueva Temporada Por Latina Siempre Más ¿Cómo va todo? Nerviosa, muy nerviosa ¿Y el 1 al 10 cuánto más o menos? Ya, creo que casi los 10 De acá que estás mirando a Katia Con su sonrisa gigante Bes a Mari Con su pelo larguísimo Y besa a Ricardo Bien peladito ¿Cuál de ellos te da más nervios? Ricardo ¿Por qué? ¿Le brillan las ideas? Sí Desde lejos se nota Lo tires como a 50 metros Cuando lo tengas más cerca ¿Crees que te va a dar más nervios? Yo creo que sí Voy a tratar de manejarlos Relájate ¿Un secreto? Le encanta que le digan Sobreguerrar en la botella cosas buenas Así que dile que te encanta su clase Que vas a averiguar para meterte Que quieres meter a tus hijos A tus primos A tus tíos A todo el mundo Ok, eso voy a hacer Así te va a ir bien en la vida Está bien Hola, bienvenida Gracias ¿Cómo estás? ¿Nos ayudarías poniéndote el micrófono en la boca para escucharte? Disculpa No, no te preocupes Y ponerte ahí Perfecto Gracias Muy bien Estrellita para ti Pin ¿Tu nombre? Mi nombre es Ruth Milagros Herrera Ruth Ruth, por tus nervios Tu mirada Tu sonrisa tímida ¿Es la primera vez que estás en un serie de televisión? Sí Ay, es una promesa a mis hijos A tus hijos ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro ¿Cuatro? Pasaste de golosa Dios mío Cuatro hijos Sí Mira, para tener tu cuerpo de chibuelita Muy bien Ruth Cuatro hijos, increíble Debe ser un trabajo extra Sí ¿Son chibolos o ya? Sí, deben ser chiquillos Doce años la mayor Once el siguiente Y ahí son más chiquitos Qué más chiquitos Tuviste un break Y ahí ya retomaste Descansando un poco Te imagino que ya Has hecho un nudo de marinero ahí Sí Para que no No es cierto Son demasiados Son demasiados Divorciada Ay Pero eso no tiene nada que ver Que te divorces Puedes seguir teniendo hijos Pero ahí tenés que Ahí con grapas Con espos Con citas Estamos todavía en proceso Cuatro hijos Es como guau Muy bien Claro, porque faltan dos Y un six pack Muy bien Ruth Mucha suerte para tu casi Muchas gracias Ahí los cuatro angelitos Que tienes por hijitos Te van a escuchar Mucha suerte Y no fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Talía Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero tu cura Se me olvidó la letra Perdón No te preocupes Vamos de nuevo Es que son los nervios Tranquila, tranquila ¿Ya la tienes? Sí ¿Sí? ¿Segura? Sí Ya Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga delirar Una caña Una caña Un amor Amor a la mexicana De cume, agua, pango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabanco y ron Amor a la mexicana Efectivamente no cantas mal Tienes tonito Pero hay que seguir practicando Más bien yo voy a hablar con Manchó Unos dos días De pasar para qué Y nada Creo que deberías seguir practicando La imitación no es Así que yo te voy a decir que no Gracias Ruth por venir Muchas gracias Gracias Adelante caballero Bienvenido a Yo Soy Saludos Lima Saludos a donde quiera que esté usted ¿Cuál es su nombre? Soy Aiton Poicón Silva Aiton ¿De dónde viene usted? Soy de Piura De Piura ¿Ya viajaba específicamente para el casting? ¿O usted ya radica en la ciudad de Lima por alguna razón? No, no Yo vengo de Tacna Vengo de Tacna O sea eres de Piura Pero vives en Tacna Estaba trabajando en Tacna ¿En qué trabajas? Soy mozo Muy bien Estuviste entonces en Tacna Y viste la convocatoria Y dijiste me voy a Lima A pasar mi casting de Yo Soy En ese camino Hacia el casting ¿Alguien te escuchó? ¿Te dijo si lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? ¿Corrige esto? ¿Corrige el otro? Claro Sí he tenido apoyo de amigos Donde me han escuchado Y me dicen que Tengo un timbre parecido ¿Y tú qué opinas? Yo opino que También puedo Puedo realizar Esta chamba Vamos a ver entonces ¿Cómo te va? Dinos quién eres y cántanos Yo soy Andrés Calamaro Aiton Vamos a parar aquí Yo digo no Gracias Ay pero lo has dejado cantar Muy poquito ¿Quieres escucharlo un poco más? Un poquito más Dale Vamos Aiton Concéntrate Mi vida Fuimos a volar Con un solo paracaída Una solo va a quedar Volando a la deriva Más natural Aiton Vivir así No es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces ¡Ahílito! Me sucede esto Creo que tienes talento Estás entonado y cantas Pero la imitación la estás exagerando Entonces se está caricaturizando No siento que fluya con naturalidad Hay que trabajar eso Y te esperamos nuevamente en el casting cuando quieras Gracias Muchas gracias No me mires mal Mi chico viene desde TACN Y les dejaste cantar un segundo Hola, hola Está el eco, ¿no? Hola, hola Eco Parece que está más muerto que mi vida sentimental Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pilar Déjenme adivinar Pilar es Pilar Pilar, bienvenida a este casting de esta nueva temporada Pilar, perdona Katia que te interrumpa Hay una marquita ahí adelante tuyo Dos pasos hacia adelante, un paso hacia tu derecha Pilar es Ahí está Ahí Esa marquita, ahí te paras en la marquita Exacto Ahí es donde cae el agua, gracias ¿Querés sabe? Sí, tengo calor La única que se rió de mi chiste Todavía no, un ratito, esperen por favor Pilar, bienvenida Pilar es Shakira Hola ¿Cómo estás? Un poco nerviosa ¿De dónde vienes? Yo vengo de Juliaca ¿De Juliaca? Sí Qué linda ciudad, la ciudad de Juliaca Muchísimo frío ¿En cuántos grados estaremos? No, no, no lo sé Es que lo que pasa es que yo no estaba mucho tiempo en Juliaca Mi trabajo era en la mina rinconada Y cuéntanos un poquito qué hacías tu labor allá Bueno, yo me dedico a vender artefactos de seguridad para personal minero Ajá, como cascos Cascos, botas, filtros Guantes Caterpillars Guau, muy bien ¿Y a cuánto estamos hablando de altura? Porque me han dicho que cuando estás en altura te inflas Estamos en altura ahorita, ¿no? Un promedio Digo, digo, digo Hace tiempo estamos en altura Ustedes entenderán que hay presión atmosférica Discúlpanos, Pilar Estamos en reordenanza ¿Has visto esto, por favor? ¿Qué te parece el set? Chévere Chévere ¿Más fresco te parece? No me parece muy chévere Muy chévere Muy bien, Pilar Muchísima suerte en tu casting Dinos fuerte, ¿quién eres y canta? Yo soy Shakira Ya, en personaje, en personaje ¿Cómo es? ¿Le falta cuaque a Shakira? Otra, otra, dice la pista Pero que venga otra Shakira Porque esta no baila O sea, a ver Katia se mueve más que la Shakira que ha venido Se pasó Va a comenzar La única justa de las batallas Todo era el golpe Existe el miedo Quítate el polvo Ponte de pie Igual ves alrededor Y la presión se siente Espera en ti Tu gente Ahora vamos por todo Te acompaña la suerte Ya mira, mira, ya en Calegua Porque este es África Samina, mina Eh, eh Waka, waka Eh, eh Samina, mina San Calegua Porque este es África A ver, Pilar Vamos a parar acá, por favor No Paremos, paremos, paremos Sí, paremos Y el público está pidiendo ¿Me escuchás? El público, no hay nadie acá Escucho, yo estoy escuchando Todo el pueblo de Yo Soy El Twitter estoy escuchando A ver Pilar Eh, es una Shakira Como de Museo de Cera ¿No? Inmóvil Y solo sale la voz Me parece que Hay, hay un tono Parecido, un timbre Parecido a la voz de Shakira Pero no, no hay afinación Y en el escenario No, no te veo Interpretando al personaje Así que yo voy a decir Que no Ah Pilar, qué pena Porque realmente El personaje que tú Has elegido imitar Es Tiene mucho baile Tiene mucha seguridad Mucha coreografía Interpreta Y te veo muy tímida Así que yo también Voy a decir que no Voy a cantar otra canción más Qué mala eres Pilar, era tu oportunidad Pero una más Pero vas a hacerlo igual No, una romántica Para que no sea No sea Pero precisamente Lo que nos falta es Pues la presencia escénica Es que yo puedo ganar Presencia escénica Si ustedes me dan la oportunidad Esta era la oportunidad Tenías que haberla ganado Antes de venir Te esperamos para la próxima Pilarcita Suerte Gracias Gracias Adelante por favor Bienvenido caballero Al casting de Yo Soy Temporada 18 Hola, qué tal Buenas noches ¿Cuál es su nombre por favor? Mi nombre es Alexander Alexander ¿Puedes ponerte un poquito Hacia la izquierda Y un paso más adelante En la marca? Gracias Hola Hola bebé Hola bebé Perdón Ricardo Continúa ¿De dónde viene Alexander? De aquí nomás De Jesús María Muy bien De aquí nomás De Jesús María Ahora Usted ha estado En la parte de atrás Del escenario Mientras ha escuchado Audiciones anteriores ¿Qué efecto Han causado En usted Escuchar A los participantes Anteriores cantar? Bueno La verdad es que Me siento muy halagado De poder codearme Con grandes artistas Como Daddy Yankee Cristina Aguilera Maluma ¿Dónde están ellos? Han venido al casting No sé Han venido a pasar una audición Ah bueno Esos son los imitadores Ah ok Mira te cuento algo Me confundí Aquí entre nos No son los de verdad Ah ya Es que lo hacían tan bien Que de verdad que De hecho no A todos les hemos dicho Que no O sea la razón Por la que te pregunto Es porque hay 22 audiciones Antes que la tuya Y les hemos dicho Que no a todos Ah su Entonces ¿Cómo te sientes nervioso? Eso te da temor ¿Cómo está tu cabeza? Bueno es que En realidad He visto gente Que sí canta bien Y me ha sorprendido ¿Dónde? Por favor Diles que vengan Por lo que han pasado por acá Lo que pasa es que Yo he pasado Dos veces por acá A la primera Escuché que cantaba bien A la segunda Regresé porque Me llamó la atención Ah En realidad estaba De pasadita Y me quedé Ya Bueno no entendí nada ¿Cuánto tiempo Has preparado tu audición? La verdad Sí un par de meses Otras Ok ¿Es la primera vez Que vienes a Dios hoy? En realidad sí En realidad sí Ok caballero ¿Alguien lo motivó? ¿Alguien lo convenció? ¿Tiene alguna persona especial Que le dijo Que tenía que venir? No pero A mí me encanta la música La música me apasiona Bastante Y es por eso Que es el gran motivo Que me hacen ir para acá Hola Alexander Qué linda sonrisa tienes Gracias Y me encanta Esta parte de tus hombros Que están bien marcaditos No es que se ha quemado Y estaba No no lo digo por quemado O sea porque tienes ahí Marcadito Porque haces pesas Haces un tipo de gimnasio ¿Así? Gracias por favor No no Ay Por favor Cuando haces planchas Haces esto Pero como estoy sentada La figura es así Ok ok ¿Me entiendes? Sí claro Dios mío La gente ha visto ¿Viste que es mal pensado o no? Sí sí así son Como tú no haces Ningún tipo de planchas Ricardo No sabe cómo es Pero veo que tú eres Tienes tu cuerpo Lo que pasa es que Las planchas de acá nomás Pero tú veo que Haces ejercicios Sí me encanta salir a correr No sé si a ti también te gusta Te puedo unir a salir contigo De repente Mira Me das un número Y podemos salir a correr ¿Puede ser? ¿Cuánto corres? En realidad unos 5 a 10 kilómetros Más o menos 5 a 10 kilómetros ¿Ya? ¿Lo podemos pensar o no? Porque en verdad Yo corro unos De 5 a 10 minutos Pero corro Pero corro Eso es lo importante Pero corro Porque hay que tener Un poco el cuerpo Agilito ¿No? Claro Sí siempre Muy bien ¿Sabes bailar? Sí algo Algo Mejor que el doctor Angulo Que yo soy Mejor que el doctor Angulo Ahí me defiendo algo Porque salgo los fines de semana También Que es un ícono El doctor Angulo Doctor Angulo Después le voy a pedir El vivirí Para que te lo pongas Para que veas En verdad Cómo se debe Poner bien esa prenda ¿Ok? Claro, claro Está bien Alexander Dime una cosa Del 1 al 10 ¿Cuánto te pareces Al artista que vienes a imitar? 7, 8 Tal vez Ah Eso lo tengo que grabar Ustedes son el jurado Ustedes son los que Eso lo tengo que grabar O sea, del 1 al 10 Que te parezcas 8 El artista es un montón Y en vos Del 1 al 10 7 tal vez Ah Ah no Muy bien Vamos a ver A casi casi el artista Dinos por de quién eres Y canta Yo soy Maluma Eso lo tengo que grabar Va Puedo cantar una capela Porque no he traído pista Lo que quieras ¿Tenemos pista ahí O de frente a la capela? Tenemos pista ¿Qué canción quieres cantar? La última Chantaje Lo puedo cantar De repente contigo Ponte Sácate eso de la cabeza ¿Quieres que lo cante contigo? Sí, por favor Si fueras tan amable Todo lo que quieras ¿Tú me puedes soplar? Claro Pero anda tocándolo Porque Se va a parar Al toque Ajá O muévelo así Chino Dame Qué rápido Yo soy Maluma Y yo soy Chiquita Cuando estás bien Te alejas de mí Te sientes solo Y siempre estoy ahí Es una guerra De tomar Y dame Pues dame De eso que tienes Cuando estás bien Te alejas de mí Te sientes solo Y siempre estoy ahí Es una guerra De tomar Y dame Pues dame De eso que tienes ahí Oye baby No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale Aunque no quieras Yo te voy a dejar de verlo así Yo nunca lo voy a dejar de la intención Yo te voy a dejar de verlo así Yo soy mayorista Yo soy mayorista Con mi cuerpo negociada Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero, quiero, quiero Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Soy de ti y de nadie Como tú me tientas Como tú me tientas Como tú te mueves Ese movimiento sexy Siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tus caderas Yo no sé por qué me tienes En lista de espera Aunque no quieras Yo nunca tuve en una la intención Yo tengo que dejar de verlo así Porque los pollitos son como dos men Aunque no quieras Yo soy masoquista Contigo no me llevo Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Maricano me pregunta ¿Dónde diablos están? No encuentro la letra Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje No, 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 la pista está mal Nosotros estamos bien, ¿ah? Con mi cuerpo negro Trista Puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero, quiero Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti Ni de nadie Nadie Ahí está Nadie 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 Con ustedes, Mafa Pisa Ay, no vale Puro, puro chantaje Ya basta Por buscarle la letra Ya me perdí el show Corta, corta Maestro, corte la orquesta ¿Qué has hecho? Por buscarle la letra No pude ver el show Pero cada vez que quieres Cantar canciones es lo mismo Busca la letra Se le apaga el celular O se le bloquea Entonces dile a tu producción Que me haga pues un papelógrafo Un papelote, un papelote A mí me ha gustado Yo voy a decir que sí A mí no me ha gustado Yo voy a decir que no Yo no voy a votar Porque no lo he escuchado Por cantar como Shakira Mucha madre Adolfo, por favor Que cante otra vez Que cante de repente Otra con Mari Carmen No, tampoco sea goloso Yo tampoco, no Entonces, ¿qué hago? Porque yo no tengo que ser objetiva Ay, nunca eres objetiva Ya, está bien Yo también digo que sí Bienvenido a la siguiente ronda Gracias, muy amable Suerte Oye Yo Shakira debería contratarme Cuando ella se... Tu nombre hermano Hola, me llamo Alexander ¿Cómo? Alexander Alexander ¿Te sentiste cómodo cantando con Katia? Bueno, en realidad sí Canta muy bien Le salió más o menos Ahí la interpretación Entonces, si te sentiste cómodo cantando con Katia ¿Por qué querías cantar con Mari Carmen? Lo que pasa es que Mari Carmen Yo sé que también canta ¡Aló! Y quería también cantar un duro con ella Tener la oportunidad de cantar con ella Bueno Cuando seas un cantante famoso Vas, le tocas la puerta a Mari Carmen Marín Y le dices Mari Carmen, quiero cantar contigo Mientras tanto Cantas con Katia Claro, claro Está bien Listo Éxito Alexander Pasaste, ¿ah? Que te vaya muy bien Esto fue Aló Adolfo ¡Aló! Hola, soy Kevin Tengo 15 años Y vengo a representar la música pop en inglés Estoy aquí gracias al apoyo de mi familia Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi prima Todos me animaron a venir Así que he practicado He ensayado mucho Porque me gusta demasiado este artista Me gusta cómo canta Cómo toca la guitarra Y sé que hoy lo voy a lograr He venido a convencer al jurado Con mi voz y con mi guitarra Porque yo soy Austin Mahon 15 años tienes, hermano No te quiero asustar ¿No te da miedo esos tres jurados que hay ahí? Más o menos Mira, tú tienes que hacer lo siguiente Entra y sonríe Acuérdate, sonríes así Hola, qué tal, señores jurados Para que automáticamente generen empatía contigo ¿Cómo vas a hacer entonces? Se me causa A sonreír, hermano Y por supuesto, a cantar bien, ¿no? 15 años, ¿eh? ¿Cómo eras solo los 15 años? ¿Te acuerdas? Qué bonitos recuerdos ¿Cómo era la sonrisa? ¿Cómo era la sonrisa? ¿Qué es el hombre? ¿Quién quiere salir a cantar, eh? Ah, esa es de... ¿No? Uy, que es artista, pe Ese Ya ves este viejo de hacha Me ponen el humo acá Me lo quieren muñequear al hombre, ¿ah? Adelante, 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 por favor Pero mira quién nos ha traído el cast Un bebé ¿Cuál es su nombre? Kevin Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, ¿cómo estás? ¿Primera vez que vienes al casting? Sí ¿Quién te motivó? Mis amigos ¿Has cantado ya delante de ellos? Sí ¿Pero te lo hicieron en plan de chongo o de... Oye, andes, ¿verdad? No Puedes ganar Hubo un concurso de inglés En el que... Hubo un concurso de canto o de inglés De canto de inglés De canto en inglés ¿En dónde? En mi colegio ¿Estás en colegio? Sí ¿Y ganaste? Sí ¡Wow! ¿En qué colegio estás? Redimer, Jesús En quinto, me imagino Sí Muy bien, Kevin Mucha suerte en tu casting Gracias Dinos fuerte quién eres Y canta Yo soy Austin Mahone I saw her walking down the street She looks so fine I just had to speak I asked her name But she turned away As she walks All that I could say was Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, mmm, yeah, yeah All that I could say was Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, mmm, yeah, yeah Mmm, mmm, yeah, yeah All that I could rock and roll One time we'll make it up as we go I know you feel it Cause I mean what I say Say, say, say We can do whatever Do whatever we want When she walks past me I say Hey, 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 hey So tell me where you're from Where you wanna go But she walks past me Like I instead of work To be like Man Kevin Eh, estamos aquí debatiendo Porque de verdad Nos gusta mucho cómo cantas Nos parece que cantas muy bien Felicitaciones Muchas gracias Y Te resumo lo que va a suceder Cantas bien ¿Cómo te parece? Pitonizo, pitonizo Normalmente No es común Que nos sorprendamos así Eh También siento que hay un parecido Por ahí a Austin Mahon Pero tampoco es como Qué bruto Qué parecía la voz O qué pareció físicamente ¿No? Qué bruto Que sí Entonces estamos aquí Debatiendo con mis compañeras Que tienen algunas propuestas La primera propuesta que te voy a hacer Kevin No es inocente No te vayas a emocionar La primera propuesta que te voy a hacer Es que Si te gustaría imitar A Justin Bieber Si lo podrías trabajar Sí, pero En sus movimientos En sus canciones Lo malo es que su tesitura es muy alta Ajá Y no llego a sus tonos Y a Abraham Mateo No, no lo intento imitar a Soli Bueno Yo te preocupes Yo voy a decir que sí A Austin Mahon He cambiado de opinión Yo voy a decir Que no Me gustaría ver a ver Qué pasa en la siguiente etapa Yo también voy a decir que sí Muchas gracias Hola Hola, ¿cómo estás? Nerviosita Ah, sí, algo Un poquito Poco Normal Un montón Al borde del colapso nervioso Bueno, espero que no a ese punto ¿Cuántos años has entrenado esta imitación? Bueno, un par de años Que sí la estoy Un par de años Sí, es muy lindo Esa música Así que, bueno Vamos para adelante Al uno de los peros te da miedo La verdad Bueno, sé que Ricardo es exigente Pesado, eh, Ricardo Poder conversarlo, sí ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Cuál va a ser tu estrategia Tu herramienta Tu arma? Bueno, va a ser lo mejor posible Le vas a dar una sonrisita De repente Que te gusta mucho Rebe la botella Su escuela A los jurados hay que Sobarlos Hay que pasarle la manito ¿No? La lija La lija No, la lija tampoco No sé si con la lija Pero bueno Vamos a ver cómo te va Mucha suerte, Reina Bye, usted Adelante, por favor Bienvenida Hola, buenas tardes Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josie Mandujano Josie Es la primera vez que viene a Yo Soy O me equivoco Sí, la primera vez Me cuesta encontrar A quién se parece Díganme ustedes Arroba YoSoyPerú Arroba Adolfo Aguilar de Chica Cuéntenme Vamos a ver A ver qué me dicen ¿Y por qué se animó? Bueno Sentí que ya Bueno Bueno Si debería venir Me gusta bastante la música Ah Verdad que el programa es grabado No importa Igual es criado Pero ¿Por qué se animó recién ahora? ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Quién le dio ánimo? ¿Algo pasó? No, sí, voy Me decidí Simplemente Muy bien Te noto segura Así que vamos a escucharte Dinos con fuerza quién eres Y canta Yo soy Amy Lee When you cry I'd wipe away all your tears When you scream I'd fight away all your fears I'm so tired of being here Surprised by all my joyous fears And if you have to leave I wish that you would just to leave Cause your presence is here Cause your presence is here And it won't leave me alone This was once in the hell This pain is just too real There's just too much that time cannot erase When you cry I'd wipe away all of your fears When you scream I'd fight away Sí Yo soy hermosa Tienes una sonrisa linda Nos caes muy bien Pero no es la imitación Ok Yo voy a decir que no Yo también voy a decir que no Estás imitando a un artista Que tiene mucha técnica A la hora de cantar Y tú Me parece que tienes aptitudes Pero deberías realmente formarlas Para que pudieras mejorar como cantante Y tal vez en el futuro imitarla Yo también voy a decir que no Ok Gracias, yo soy un abrazo Gracias Ya sabíamos que no se parecía, ¿no? Desde que entró Estaba 100% claro Me da pena Muy bien Lo noto apenas Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Luna de Venezuela Tengo 28 años de edad Y llevo 4 meses viviendo acá en Lima Hola, yo soy Andrea La novia de Guillermo Nosotros nos vinimos para acá Animados por mi hermano Que ya él tiene un año viviendo acá Y bueno, como Venezuela no está muy bien Y este país está en crecimiento Nos vinimos sin pensar los dos veces En Venezuela yo tenía dos trabajos Trabajaba en la mañana como profesor Y trabajaba en las noches como cantante Cantaba en matrimonio, 15 años En cualquier evento ahí estaba presente Cuando me vengo acá a Lima, Perú Estaba un poco triste y nostálgico Porque no quería, o sea, alejarme de la música Por lo tanto, cuando veo el casting de Yo Soy Vi esa gran oportunidad, esa ventana Para que Perú conozca mi talento Yo sé que Guillermo está listo Ya él está preparado Tiene toda su vida cantando Y practicando Yo lo he escuchado Tiene una voz hermosa Bueno, ustedes mismos lo van a evaluar Lo van a escuchar Yo estoy muy segura que el jurado de Yo Soy le va a decir que sí Hola Hola, hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te llamas? Me llamo Guillermo Luna Guillermo, ese acento ¿Tú eres de aquí de Perú o eres de otro país? Soy venezolano Guillermo de Venezuela ¿Cuándo llegaste? Bueno, el 10 de enero cumplí tres meses Ah, muy bien Ya tienes ya aquí algunos meses ¿Y a qué te dedicas aquí en Perú? Bueno, acá estoy trabajando en un restaurante de comida Y bueno, soy profesor de educación física ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué interesante! ¿En qué colegio se puede decir? Bueno, o sea, mi profesión Yo me gradué de profesor Pero al llegar acá a Perú Y bueno, mi trabajo es de restaurante En comida Muy bien Ahorita estás trabajando en el restaurante Por los momentos, claro ¿Y qué tal? ¿Qué opinión de tus amigos peruanos? ¿De la gente que está a tu alrededor? ¿Te he escuchado cantar? ¿Qué te han dicho? Bueno, los compañeros que Los pocos compañeros que tengo Porque conozco poca gente acá en Perú El trato ha sido demasiado increíble De verdad que me siento demasiado a gusto Y bien, bien, súper bien Claro que sí ¿Y te han escuchado cantar? Sí ¿Qué te han dicho? Bueno, que canto bien Y que toca las puertas ¿Y que te pareces al artista físicamente? Un 60% ¿Y ese artista de qué país es? Argentino Argentino Danos más pistas A ver, para adivinar ¿Quién puedes imitar? Al vocalista de Nanitos Verdes ¿Sí? ¿No? Cantar reggaetón y cumbia El de Ráfaga Argentino Has dicho, ¿no es cierto? Era muy grande Muy alto Reggaetón y cumbia Argentino Reggaetón El de Marama Por ahí va Uruguayo No es Marama Uruguayo ¿Uruguayo es? A ver, vamos a parar esto aquí, por favor Dinos a quién imitas Agustín Casanova de Marama Creo que es mi colesterol Es Uruguayo No, eso tiene que ser un problema de idioma No hablamos bien venezolano Y de repente por eso no No Muy bien, Guillermo Mucha suerte Dino quién eres y canta Marama Yo soy Agustín Casanova de Marama Que te quede celuloseado El chorcito cortito de más Cuarta Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares, por favor Baila, nena, con Marama Cholito, ¿estás vivo? Te podemos dar error Nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un broseado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Basta ya de hacer desear Vamos, ven, admitelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Bailaremos juntos hoy Qué lindo que te quedes en un broseado El chorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares, por favor Qué lindo que te quedes en un broseado El chorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares, por favor Baila nena con Baila nena con Maromá Sincronizado por país Nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Vamos, actitud Y bailando apretadito toda la noche Primera vez que veo Calorcito de verano toda la noche Marito y Rivali cantando de sal Tu broseado se sigue Me enciende Libera tu cuerpo conmigo Se enciende Vas a ya de hacer desear Vamos, pero bien, muy bien Tienes un bonito timbre de voz También creo que tienes aptitudes para el canto Qué lindo que te quedes en un broseado Ese cortito de más Sin embargo No escucho la precisión del timbre Y no veo Tampoco veo interpretación y fuerza en el escenario Así que yo voy a decir que no Yo no voy a ser tan cruel, tan cruda Porque me encanta la parrilla Guillermo, yo te propongo ¿Conoces a Víctor Muñoz? Claro Lo puedo interpretar también A ver ¿Tenemos pista? ¿De tu guardián? No ¿Tu guardián? ¿Tu guardián? Quiero tu guardián Dale Bueno ¿Tu guardián, sí? ¿Sí? ¿Tiene tu guardián? Rápido, así no me voy Ah, su madre también para dormir Tú Que me llenaste vida De amor, de pasión Y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca De mi corazón Clavada en mi pecho Yo no sé carajo que Tan solo quiero besarte Abrazarte y cuidarte En los sueños No olvides los tiempos Y amargos recuerdos Siempre estás conmigo Dime que quieres vida mía Ay, ay Aquí me tienes de rodillas Solo pido tu querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No mires para atrás, por favor ¿Listo? Me voy a quedar con esa imitación Que quede ser look bronceado A mí me gusta Víctor Muñoz Yo te voy a decir que sí Como Víctor Muñoz Perfecto, muchísimas gracias Yo voy a decir que no Me sigue faltando fuerza interpretativa En el escenario ¿Cómo se llama esa canción? Falta la opinión de Mari Carmen Marín Que está distraída Hablando con alguien Fuera del escenario ¿Y la otra? A escondida, ¿sabes? Eso, claro que sí ¿Y tenemos la pista Ese maestro Kenji? No, yo quiero más música ¿Ya se quieren ir? No se irán Para esto se despierta Ha estado muda hora y media Y en el último minuto Tiene que pedir otra pista La amiga, qué linda Dormida con la cara de palo 45 minutos Y mi cabeza Que no se la sabe No se la sabe Listo, ok ¿Cómo vamos? Están bajando de Spotify La canta con Mari Carmen Que se la debe saber A escondidas ¿Qué canción estás cantando? Loca Escondidas a capela, ¿no? Sí Sí, a capela Cada tarde Ya, puedo dejar ahí ese mi voto Yo digo que sí Ya me voy Chao Gracias Quédate Pero he dicho que sí Vamos, dinos quien ganes y canta Yo soy Porque este señor es el último participante de este día Estamos desde muy tempranito haciendo casting Y todos se quieren ir Esto no es para ella No es para ella Ya acabó tu programa Ya Y solo depende de mí Mira, por favor Ponchenlos a Guachano y a Aldo que están dormidos A Guachano y a Aldo que están dormidos Y no se ve a Aldo que está jateando en el hombro de Guachano Y todo depende de mí Para que ellos se vayan a sus casas Y son las ocho y media de la noche No seas abusiva tampoco Quiero decirte que Mario Rivaren Mi voto es que sí Ricardo dice que no ¿Sabes qué? Yo digo que sí también Bienvenido a la siguiente pregunta Vámonos ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Nos vemos en la próxima etapa Que se quede Maricarmen sola Y tú te pones loquita, mamita Amigos, pero... ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos hoy en este hermoso programa! ¡Gracias a todos por ustedes con mucho amor! ¡Sigan yo soy siempre! ¡Escriban a mi Twitter! ¡Arroba Maricarmen Marín! ¡Chau, amigos! ¡Gracias por acompañarnos hoy en este hermoso programa! ¡No te lo niego! ¡Alguna vez pensé que no debía! ¡Pero nunca imaginé poder amar! Yo soy Seacabó Sin embargo, nos vemos en el siguiente episodio ¡Chau! Muy bonito la entrada Habla bien Ahora con la... Es mi otra mitad Eric Flavio Olvídate de ese perdedor Andrés, el que te viene cada mes Dino fuerte, ¿quién eres? ¡Gracias! Casi te envidio porque a mí también me gustaría... ¿Qué participante? Un bombón me gustaría... A ver, ¿qué piensas? ¡Hola, bombón! ¡Eso! ¡Gracias, Puma! Me encanta que pierdas la cabeza ¡Pero ser tu héroe! ¿Por qué habla así? ¡Hola! El casting de Yo Soy continúa Y este puede ser tu última oportunidad Ven este sábado 11 desde las 9 de la mañana a Latina Aquí en Avenida San Felipe 968, Jesús María Vengan caracterizados ¡Los esperamos! No, cuando llegue, nos vamos a ir ¡Claro! Por fin te saludo Yo Soy Nueva Temporada ¡Gracias! 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 Gracias.